Tu me acostumbraste a todas esas cosas Y tu me enseñaste que son maravillosas Sumbir, tiraste a mi como la tentación Llenando de ansiedad mi corazón Un cielo como se vivía Como se vivía En tu mundo raro Y no te aprendí Por eso me pregunto Padre que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste? Inclusive sin ti En tu mundo raro En tu mundo raro En tu mundo raro Sumbir, tiraste a mi como la tentación Llenando de ansiedad Y muchas otras cosas Y muchas otras cosas Mi pobre, 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 pobre Mi corazón Y muchas otras cosas En tu mundo raro En tu mundo raro En tu mundo raro Y muchas otras cosas Y muchas otras cosas En tu mundo raro En tu mundo raro En tu mundo raro